Amigos que estamos en el partido, ahí viene el equipo Buena defensa del equipo de Shivalda Dale timing papi, dale timing Viene el tiro de media y de tres Buena bola, chamaco Este es para todos el equipo ¡Aquí va a pasar! Dale, dale, dale timing Dale, dale, buen asistente Gracias, gracias, gracias Buena defensa del equipo de Shivalda ¡Bien el tiro! ¡Qué tres! ¡Piazada! Buena bola Dale, buen asistente Dale, buen asistente ¡Bien! ¡Amigos! ¡Gracias! ¡Madre mía! ¿Qué partido vamos a tener aquí? ¡Uy, parecía buena! ¡Uy, buen rebote de carrera! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Muchas gracias! ¡A la vuelta! ¡Perdón! 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 ¡Buenas gracias! ¡Buenas bolas, pedrito! Dale, cuéntame ¡Buenas bolas a bote! ¡El equipo de azul! ¡Sin lucha! ¡Buen robo! ¡Buen robo de Pablo! ¡Ajajajaja! ¡Agárrate, Pablo! ¡Agárrate! ¡Agárrate, porque nos agarra en la cámara! ¡Mira! ¡Mira! ¡Oh, qué buen pase amor! ¡Oh, qué bonita bola! El marcador hasta el momento 8-8, partido empatado, bien el equipo dice Lucas, a través de las fuerzas norteamericanas número 15, dale vuelta, bien, ¡qué buena bola! ¡Oh, qué buen pase amor! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Pablo! ¡Ahí viene el zurdo! ¡Uh, y parecía buena! Recupera la bola. ¡Calma! ¡Calma! ¡Ahí viene! ¡Oh! 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 ¡Qué bonita! ¡Oh! 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 ¿Quién pide la bola? ¡Buena defensa! ¡Buena defensa! ¡Ahí viene Jorge! ¡Bien! ¡Bien! ¡Difinidad presente papi! ¡Buena bola! ¡Bien! 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 ¡Aja! 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 ¡Que pasa algo primo! ¡Ada! ¡Así que es una pausa! ¡Una pausa! ¡Que da fuera! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Sus63 procede! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ja! ¡Gracias! ¡Ale, ale, 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 ¡No, no, no! ¡Una mora! ¡Guau! ¡Qué partido! ¡Qué partido! ¡Vamos a jugar canciando! ¡Vamos a jugar canciando! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Guau! ¡Cuál partido que estamos teniendo en esta parte! ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta papi! ¡Ahí viene moro! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Apone! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Dale vuelta papi! ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Ah! ¡Voy papi! ¡La intercente la mano! ¡Uy! ¡Recrupeja! ¡Mira que salto! ¡Que salto del tío de mi flamundo! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡G sledando luego! ¡G sledando luego! ¡OOO! ¡ữa vuelta ya todos! ¡Dale unknowns! ¡Da supuesto! ¡Papí! ¡Dale Taip! ¡Mira de Taip! ¡Si! 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 Esparce la Dracula para apoyar! Número 14 Buscando en mano a mano Buscando arriba ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Bendido! Bueno ¡Bendido! ¡Bendido! El amigo Romero El amigo Romero El amigo Romero El amigo Romero El cantador 25 a 17 Alexis Morales Rodríguez Charly ¿Es la final o qué? Así papi ¿Es la final o qué? 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 ¡Qué bonita puta! ¡Apuntivo! ¡Arge! ¡Apuntivo! ¡Apuntivo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Apuntivo! ¡Gracias! 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 Hasta el momento y marcador treinta y dos a los nueve. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Dale vuelta! ¡Dale timing papi! ¡Dale timing! ¡Oh! ¡Madre mia! ¡Wow! ¡Mira! ¡Vamos a ver quién está el equipo de cimata! ¡Pedro! ¡Vamos! ¡Ahí viene Pablo! ¡Buena por la pata! ¡Aquí en el auditorio de todos ustedes! ¡Cuidado! ¡Vamos! Ya mira, aquí anda Luis creo. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Aquí anda Luis igual... ¡Ooooh! ¡Se acabó el mundo! ¡Wow! ¿Cómo? Hacemos una pausa, una pausa Sí, aquí está, aquí está Luis con la Rocío Sí Ah, bueno Madre mía, qué partido Qué intenso Saludos a Fabián González Charly, mándame saludos Te mando saludos, papi ¿Qué, qué, qué, qué? Saludos a Fabián González Armando Hernández Arriba, mapa, mapa, mapas de pet Wow Este partido, créame que Se siente la adrenalina y la emoción Al máximo Aguas con la... Que no pierdas la toma Regresamos al partido 39-21 Está viendo las horas Ahí viene Kelo ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 está eliminado sea el otro equipo con todo respeto pero wow no lo puedo creer que dominio que dominio tiene chivalva que dominio sobre sus contrincantes los desborona no lo puedo creer guard buena buena madre vía retaca la pedrito a una bendita hormiga le puso el fe a mi pedrito a moctezuma falta wow qué equipo dominante chivalva madre mía no hay nada más que hacer solamente nos queda agarrar nuestras cosas de irnos a nuestros lugares de origen el equipo de chivalva juega como como dioses del infram del mundo antiguo ah bueno fabián gonzález no puedo decir más papi en tu en tu perfil no hay foto así que no le puedo mandar saludos a ya sabes quién lo siento papá madre mía qué dominio me voy a sentar al lado del equipo de chivalva madre mía qué dominio el marcador 52 a 23 tomando su bebida energizante su majestad michael jordan perdóname papi qué equipazo qué equipazo es este de dónde salió este equipo de dónde del inframundo del mundo antiguo del universo del cosmo de saturno de dónde salió este equipo de dónde de dónde de dónde salió este equipo ya prácticamente estamos a la mitad del tiempo y esto está definido nos vamos al tercer periodo pero el dominio que tienen estos chamacos no lo ponen creer impresionante dominio de chivalva ya está la serpiente antigua ya está el que salcó aquí la quera impresionante lo que estos chamacos están logrando impresionante me quedo sin palabras de dónde salió este equipo de dónde del mundo de chivalva de ahí salió gracias a nuestro amigo eduardo moro eduardo de chivalva esto se pudo hacer posible algo que no se pensaba y espero se logró wow vamos al tercer periodo pero créanme que ese partido yo ya lo veo liquidado con todo respeto el dominio de chivalva el dominio de chivalva es grande viene aguas divas un cuidado es mucho el dominio mucho el poder quien pide la bola quien pide la bendita bola dale time y cuidado madre mía vean cómo se siente el ánimo se siente esto o sea está prácticamente el equipo de chivalva le quita el aliento a sus contrincantes les roba el ánimo les roba el aliento la respiración el oxígeno el h2o el agua les roba todo impresionante lo que el equipo de chivalva está logrando en este torneo eh dominando de una manera que ya sea que hacía mucho que no se veía ahí viene tinajero que exhalcó a madre mía dale vuelta dale vuelta uy ahí viene el tiro recupera el equipo de ahí viene tinajero que exhalcó a que exhalcó a serpiente emplumada dale vuelta impresionante oh vean el movimiento de la serpiente emplumada tinajero haciendo impresionante ya acabo de sonreír mira que está contento eh ah bueno Spiderman se está ahí sonriendo con el gesto de tinajero esto está decidido eh créanme que falta todavía mucho pero el aliento es increíble ya no hay aliento en los contrincantes este equipo impone muchísimo madre mía no madre mía es algo histórico esto es algo histórico en la pantalla madre mía ahí viene vean la confianza oh y parecía buena ahí viene el número 9 vean como vean la guasiva se crea el rey de la jungla impresionante qué equipazo trae Chivalva wow sin palabras ahí viene Maxuma que está mal con Jordan dale vuelta hay quien pide la bola hay quien pide la bola Pedro al mano a mano mira cómo mueve el balón Pedrito ah bueno hay tiro hay tiro ya entre el americano y Pedrito hay tiro hay tiro hay tiro y ya ya empiezan las caricias créanme que en cualquier momento va a haber un golpe que se van a calentar los ánimos aunque el partido sinceramente está definido 58-26 y estamos en el tercer periodo faltando 5 minutos con 50 segundos pero créanme que aunque falta mucho esto se siente que está liquidado wow impresionante los rebotes de Aguadribas marca también la diferencia Aguadribas contra Iguero ah bueno ah bueno ah bueno madre mía está liquidado Aguadribas está haciendo lo que quiere hay un dominio impresionante cuidado con Aguadribas esto está liquidado madre mía nunca había visto un equipo que les quita el aliento y todavía faltando más de más de la mitad faltando la mitad del encuentro les quita ah que buena bola wow que bonita bola hay un cambio entra Bebe Harder otra vez quiere el mano a mano lo quiere lo quiere lo está desafiando el norteamericano a Pedrito vamos a ver si es cierto a ver el mano a mano venga uy se le va en esta ocasión ah bueno en esta ocasión ah bueno ya hay pique ya hay pique entre el americano y Pedro es la primer bola que gana no pasa nada eso ya es personal vean la inteligencia de Pedro vean la inteligencia de Pedro no dice vamos a no se engancha que inteligente es Pedro no se engancha con el americano el mejor tiro wow lo tiene Pedro eso que ni que pero hay que reconocer que la musculatura del americano a veces violación la musculatura del americano a veces es más alta y en fuerza a veces es superada contra un mexicano pero créame que Pedro no se asusta de nada ni de nadie ahí viene tinajero carraca uy carraca madre mía el poder uy recupera la bola el famoso moro Alejandro Magno vean el aliento ya no hay aliento en el o sea el partido ya está definido 64 a 30 esto ya es extra esto ya uy buena buena defensa la recupera Pedro vean el pase ahí viene Bebe Harder Bebe Harder nada recupera la bola el equipo de Chivalva que tiene noqueado al equipo de veterinaria Chiluca lo tiene dominado ya esto ya es una masacre vean el partido está liquidado y todavía falta mucho los dejó sin aliento el equipo de Chivalva deja a sus equipos contrincantes sin aliento sin esperanza sin nada ahí viene Carraca sacando la musculatura Carraca vean como se ríe madre mía como una serpiente emplumada Fernando Tinajero madre mía se ríe como una serpiente literalmente cuidado con Quetzalcóa vean como Moe como está como Maggie Johnson en Barcelona 92 dirigiendo a sus compadres pero de una manera dominante dominante Moro Moro ahí peleando con el hombre fantasma Moro eres eres mi gallo Moro tú eres un guerrero de mil batallas nunca te rajas eres grande Moro ahí viene Pedro madre mía que ve Harder para Tinajero mira que bonita bola parecía buena recupera el equipo de veterinaria no ya este partido créanme que está definido 67 32 ahí viene Xibalba le da vuelta Pedro uy parecía buena recupera Tinajero la serpiente emplumada para Bebe Harder vean como el equipo ya no ya 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 o sea no hay aliento en ellos o sea ya Chiluca ya ya saben que el partido está resuelto y todavía falta un cuarto entero impresionante la neta impresionante Xibalba Xibalba el equipo dominante oh 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 Pedro que bola Xibalba Pedro Montezuma papá vean como sonríe todo lo tiene bajo control no pasa nada Benito Charlie se va algo histórico madre mía nunca en la historia nunca en la historia Charlie se había sentado en la banca del otro equipo te siento dominante te siento poderoso eh eh junto a su majestad Michael Jordan impresionante lo que hace Pedro madre mía este partido está definido eres grande Pedro quiero ser como tú papi quiero Pozol y vean a Carraca echándose sus Gators mira vean echándose sus Gators puro Power puro Power Carraca Power puro Pozolito madre puro Pozol ¿eh? puro Pozol madre mía estoy jugando estoy charlando con los jugadores y tú vean falta un cuarto o sea vean a Guadrima sacando la lengua madre mía aguas vivas no te moras nunca papi no ya llego el que me va a su sitio a mí ya el hijo mío ya está por ahí ya madre mía impresionante lo que está haciendo el equipo de Chivalva dominando 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 y dominando vamos a comentarlo ahora ¿qué es lo que está hoy? histórico histórico Charly estás en la banca estás con el hombre el hombre el hombre que hizo posible este equipo Eduardo Moro yo sé que estabas pensando Moro pero te volaste el mundo antiguo bendito Moro te volaste la barda papi ¿qué hiciste? ¿qué hiciste? ¿qué estabas pensando? pero te salió de inframundo madre mía al lado de Eduardo Moro y de Pedro Nucamendi ya estoy no lo puedo creer que esto está acabado ya el aliento al equipo de Chivalva el equipo que roba el aliento de los jugadores y hasta de la tribuna porque esto ya está decidido se acabó el bendito mundo con Pedro Nucamendi y Chivalva y Eduardo Moro se acabó el mundo vámonos vámonos a Marte a Júpiter Saturno Plutón en la tierra ya no hay vida el equipo de Chivalva dejó sin vida a la tierra vámonos vámonos Pedro con el Spence Jam con Michael Jordan con Bugs Bunny se acabó el mundo papá se acabó ahí viene ya Wissu de Puskli madre mía vean este equipo de madre mía por primera vez en la historia Pedro Nucamendi va a narrar con Charlie vean el comentario me siento como en el Spring Team madre mía estoy al lado de los Pica Piedra los apóstoles del básquetbol Pedro y Pablo madre mía siento la confianza vean 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 vea que exalcó a Pedro vean 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 a Moy madre mía es muy está inconectado madre mía qué equipo es este qué equipo es este de dónde salió madre mía el partido está definido no lo puedo creer desde el primer cuarto ya la gente ya no ya el equipo rival ya no tenía esperanza wow hasta Charlie se quedó mudo hay un grito de desesperación del otro equipo madre mía se acabó y vean este jugador quiere ver a su ídolo ya o sea no le importa el juego quiere ver a Pedro madre mía pintuta presente a ver vean como lo está llamando Pedro y vean como lo llama vean como viene ese chamaco está el partido y lo saluda madre mía no lo pueden creer el chamaco ya no le importa madre mía Pedro Pedro eres de otro mundo ya o sea este equipo roba el aliento a los demás contrincantes impresionante está feliz o sea todos estamos felices o sea es increíble este equipo increíble solamente falta falta una cosa que nos vayamos a festejar el grito con Chivalva Chivalva mira Chivalva mira este lado ahí está impresionante Javier Irving Pablito Irving y vea Wissilopoškri vea 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 este Aguadivas mía quiere bronca quiere bronca que bola présteme mi playera yo quiero jugar con Chivalva a ver donde está mi playera quiero jugar serpiente serpiente emplumada a Kexalcoa en grito de Kexalcoa ve como corre Kexalcoa parece que está volando o sea tinajero cuando va sobre la cancha no camina abuela tiene alas en sus pies impresionante es una serpiente exótica saludos a Pedro Nucamendi desde Chiapa de Corso jugadorazo Lidia Ivete Velázquez Nulutagua madre mía también es del equipo de Chivalva con ese apellido madre mía todos quieren ser Chivalva madre mía que que ya no quieren retumbar la vuela ahora quieren ser Chivalva unga unga ahí viene mi carraca échale carraca Klaaloc es el dios de la lluvia Klaaloc a la bestia poder y dinamita es que ya vete vete yo 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 spider me acerca tu telaraña spider jaja bueno madre mía que equipo bebé harder bebé harder aaaah una cachetada guajolotera ese partido está definido ya ya vámonos impresionante lo que hizo el equipo de Chivalva impresionante ahí viene nada ya está gritando tinajero ya tinajero está gritando como una serpiente emplumada serpiente en mitad es serpiente en mitad lono mira 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 tinajero mira 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 ahí viene tinajero ve esa señora es tinajero cuidado mira que le margen técnico a aguas vivas o sea le margen la segunda ya mira mira guajolotera mira mira es como como un como un dios del inframundo madre mía impresionante les tengo les tengo les tengo una sorpresa estoy al lado de pedro charly pedro va a bailar el último baile a ver mano a mano ve a ver 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 hay tiro hay tiro a ver hay tiro falta 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 aguas vivas le pegue a todo mundo está caliente hay tiro campeón mexicano julio césar chávez cuidado está definido esto aguas vivas otra vez a otro tráigame a otro dice tráigame a charly ah bueno el 14 dice conmigo si puedes qué es esto qué básquetbol es esto qué está pasando ¿Qué está pasando? Mira, le está... ¡Ah, bueno! El 14 quiere el tiro con Aguasvivas, ¿eh? No le conviene la penetración. Lo van a lastimar. Ahí viene Team Duncan. Mira, ahí todo leado. Claloc. Ahí viene el Claloc. Va a destruir el aro. ¡Lo va a destruir! ¡Ah, bueno! Les tengo una sorpresa. Charlie y Pedro vamos a bailar el último baile, papi. ¿Qué va? Eduardo, ¿me voy? ¿Qué está pasando? ¡Falte ya! ¡Entre ya! ¡Entre ya! ¡Préceme mi playera! ¡Que entre Charlie! ¡Que entre Charlie! ¡Prestame un short! ¡Prestame un short y que entre Charlie! ¡Madre mía! ¡Préceme una playera, bro! ¡Préceme tu playera, Quetzalcóbal! ¡Préceme tu playera, Quetzalcóbal! ¡Voy a jugar! ¡Quetzalcóbal! ¡Me meto al campo y se cae el estadio! ¡Me ven entrar con el equipo de Chivalva! ¡Eduardo! ¡Ah! Buena tapa, Eduardo! ¡Madre mía! ¡El equipo de Chivalva que domina sus contrincantes! ¡Me da unas palabras, Pedro! ¿Cómo ves? ¡No, pues ya! Tranquilo. Estuvo bueno el equipo. Los partidos y pues ya. Está bueno que salimos victoriosos del equipo de Chivalva. ¡Saludos a todos! ¿Qué partido es este? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Frayan Pérez! ¡Saludos desde Huizclia! ¡De parte de los cholos de Buenos Aires, papá! ¡Un saludo para ellos! ¡Ah! Dice Eliseo López. ¡Dile a Pedrito que vengan las delicias! ¡Hay diez varos! ¡Dice! ¡Cinco para Charlie! ¡Cinco para Pedro! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, mira! ¡Ah, bueno! ¡Vean, Guasvivas! ¿Qué le dieron a Guasvivas? ¿Posol del inframundo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vean la sonrisa! ¡Esa sonrisa de Quetzalcóa! ¡Ríete, Quetzalcóa! ¡No, ríete, ríete! ¡No, ríete! ¡Quetzalcóa la serpiente emplumada! ¡Quetzalcóa! ¿Cómo haces? A ver, otra vez, a ver, otra vez Se acabó el mundo El inframundo se lo llevó ¡Ahí viene! ¡Eduardo! ¡Eduardo! Sigue intentándolo, papi Tú puedes ¡36 segundos! ¡Quédate aquí! ¡Quédate aquí! ¡Mira! ¡Muy! ¡Mira! El pase, mira, el pase, el pase ¡Ah! ¡Échatela! ¡Dásela! ¡No, Harder! ¡Dásela, Eduardo! ¡Harder! Presidenta, ¿síntese aquí con nosotros? ¡Está aquí, Presidenta! ¡Aquí con nosotros! ¡No se vaya, Presidenta, por favor! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mete la última ganada, Eduardo Moro y Charly, por estar viendo su majestad, Michael Jordan, Moctezuma! ¡Ah, bueno! ¡Saludos a Dael Alexander! ¡Aja! ¡Me saluda Pedrito! ¡Impresionante! ¡Wow! ¡Saludos, Pintutap! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mi nombre es Charly! ¡Y qué, 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 qué! ¡El equipo del Inframundo! El equipo del Inframundo que domina a sus adversarios, les quita el aliento de manera impresionante. Y con este chamaco, amigo Eduardo Moro, ¿en qué estabas pensando al formar este equipo de otra galaxia? Para que la gente se divierta, para que vea un espectáculo. Amigo, y los jóvenes de mi pueblo se entusiasman el igual que está un poquito de caída el básquetbol en Ciudad de Largo. Amigo, realmente nunca se había visto tanto dominio. O sea, tanto dominio de manera exagerada. Sí, creo que exagera un poco, pero a veces es bueno para demostrar lo que se puede llegar a hacer dentro del deporte. Amigo, a nombre de todos los aficionados del básquetbol, te agradecemos infinitamente por hacer este equipo. Muchas gracias. Dios te bendiga, amigo. Gracias. Y con la imagen de este chamaco, de este chamaco que no sé qué le dieron, Pozol del Inframundo, nos retiramos. ¿Qué, qué, qué, qué? A ver, di a Guadalvivas. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Ah, bueno! ¡Impresionante! Me lo llevo a la selección de México. ¡Ja, ja!